Pintando un Pokémon con los rotuladores que más odio del mundo. Me gusta llorar mientras pinto, es algo que me apasiona. Espero que me toque algo sencillo porque ya de por sí esto va a ser horrible, o sea, va a ser una puta. Ay, Dios. Pidgey es sencillo, pero ahora viene lo jodido. Vais a ver cómo todo el dibujo está pintado así a rayas. Y estoy pintando así porque la tinta de estos rotuladores es una basura. Si intentas pintar sin dejarte ningún hueco, a mitad del dibujo el rotulador ya no tiene tinta. Es triste pero cierto. Por suerte cuestan 3,50 euros, pero es que son malísimos. Es un Pidgey radiactivo, mirad el amarillo, por Dios. Los materiales no hacen al artista, pero ayudan bastante.